¡Hey hombre! Cuando se marchaba del pueblo de Eriko Un ciego en la puerta a su grito Todos le callaban dentro de la multitud Pero él más gritaba llamando tú Traigan ese hombre, le mando Jesús Él me está llamando, quiero hablar con él Mientras que la gente todo se callaba Él sigue gritando para hablarle al rey ¡Déjame la mano! ¡Dame soltarle a la mano! ¡Déjame la mano! ¡Dame soltarle a la multitud! Traigan al Diego, la gente le dijo Oye Martímeo, ¿qué se llama él? Gozando tu capa de hacer por bendito ¿Qué quieres que te haga? Le pregunto el rey ¡Venga! ¡Sinciao! 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 ¡Aleluya! Maestro yo soy tiego, por tanto a un mendigo Recomidas te dejan caer Recobrar mi vida es lo que te pido Y el ciego al instante la no pudo ver Levántate Martimeo que Jesús te llama Deja que acapa viene para sanarte No hagas caso de la gente que te está cayendo Acércate Jesús Cristo que te está llamando Levántate Martimeo que Jesús te llama Deja que acapa viene para sanarte No hagas caso de la gente que te está cayendo Acércate Jesús Cristo que te está llamando Jota esa capa vieja de pecado Una Biblia ¡Evangelio según San Marcos!